Hola, muy buenas noches, Pico Rositara les da la bienvenida a las 8 de la noche, justamente 4 horas antes de que se inicie una cuarentena acá, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país para detener un poco la expansión del coronavirus. La cuarentena se inicia hoy a las 12 de la noche y nos llevará hasta el próximo martes. Hablando del coronavirus con Adobe 19, acaba de aparecer en la cuenta de Instagram del grupo YouTube un post de mono que rinde tributo a la población no solo de Italia, sino a los incansables servidores de la salud que se encuentran combatiendo la crisis del coronavirus que ha causado muchas muertes en Italia. El líder de YouTube entonces compartió un video especial, como decía en Instagram, donde interpreta Let Your Love You Know, acompañado solamente de un piano. El post fue acompañado de la siguiente frase, para los italianos que lo inspiran, para los irlandeses, para cualquiera que este día de San Patricio está en una situación difícil y todavía canta. La canción Let Your Love You Know, Bono. I think it's called Let Your Love Be Know. Let's know what you think. Let Your Love Be Know, Bono. 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 You can, you can sing, across rooftops, sing, down the phone, sing, and promise me you won't stop, sing, you'll love me, you know. Oh, let your love be known. Oh, let your love be known. And maybe I said the wrong thing. Yes, I made you smile. I guess the longest distance is always the last mile. And I can't reach, but I can't rain. You can't touch, but you can, you can. Sing, across rooftops, sing, to me down the phone, sing, and promise me you won't stop, sing, you're never alone. And again, sing, there's an act of resistance. Sing, though your heart is overthrown. Say, when you sing, there is no distance. So let your love be known. Oh, let your love be known. Oh, let your love be known. Volvamos al 24 de mayo de 2018 en el Arenas Studio del Barrio de la Boca en Buenos Aires. Allí fue grabado Fiesta Nacional MTV Unplugged, el álbum de la banda argentina Los Auténticos Decadentes. Se publicó hasta el 5 de octubre del mismo año. Incluye versiones de canciones antiguas conocidas de la banda con la participación de varios artistas, entre otros Mon Laferte, Chaqueño Palavellino, Ulises Bueno y esta, una canción que hacen al lado de Rubén Albarrán. Loco, escuchen. Loco, escuchen. Loco, escuchen. Loco, escuchen. Loco, escuchen. Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me volvió loco tu forma Me volviste a mí, tomaste de mi copa Me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Rubén Albarrón Los auténticos Grande entre los grandes Iniciamos estos 12 minutos de música Con lo último de bono El sencillo que rinde tributo A los héroes que hacen resistencia Al coronavirus no solo en Italia Sino en todo el mundo La canción Let Your Love Be Know Que fue poseada el día de San Patricio Por bono en la cuenta de Instagram de la banda YouTube Recordamos también en 2018 a los auténticos decadentes Su fiesta nacional con una canción al lado del mexicano Rubén Albarrán De Café Tacuba De Café Tacuba Loco Mañana 8 de la noche acá en Spreaker Y después me pueden escuchar en las repeticiones del programa Que aparecen en Apple Podcasts En los podcasts de Spotify Google Deezer iHeart Radio Castbox Y también en SoundCloud Me buscan como Picoro On Air Picoro Today O Picoro Cítara simplemente Allí están todos los audios Mañana a las 8 Nos vemos aquí Paz Paz